Las morenas, son buenas, las morenas, las morenas, las morenas, las morenas, son buenas. El verano es caliente, así mismo soy yo, con una pena de un reno y yo. El verano es caliente, así mismo soy yo, con una pena de un reno y yo. Las morenas, las morenas, las morenas, son buenas. Las morenas, las morenas, las morenas, las morenas, así son buenas. ¡Es que es la rueda! ¡Es que es la rueda! ¡Gracias!